¿Qué es la desviación estándar poblacional? Esta es la fórmula de la desviación estándar poblacional, así que como se ve, primero vamos a hallar la media U. La media aritmética es igual a la división de la suma de todos estos números, que es 924, entre la cantidad de los números que hay. ¿Cuántos números hay? Hay 8 números, entonces entre 8. Entonces la media aritmética es igual a 115.5. Listo, ya tenemos por acá la media aritmética, ahora sí ya podemos hallar la varianza. Como hay bastantes datos, va a ser más fácil hacer para cada uno y luego sumar. Entonces empezamos, a ver, primero acá dice paréntesis, así que colocamos paréntesis. Luego dice x sub i, x sub i es el primer número y después le va a tocar a 113 y a todos los demás. Empezamos con el 121. La fórmula dice que le vamos a restar la media, o sea 115.5. Colocamos acá entonces 115.5 y también dice la fórmula elevado al cuadrado. ¿Cuánto resulta? Restando 121 menos 115.5 sale 5.5 y elevando al cuadrado sale 30.25. Ahora le toca al siguiente, que es el 113. Al 113 también le voy a restar esta media. A todos se le resta esa media, ¿de acuerdo? De acuerdo, elevamos al cuadrado, 113 menos 115.5 es menos 2.5. Al cuadrado sería 6.25. Y así sucesivamente con los demás. Acá viene 122, ¿verdad? 122 le vamos a restar 115.5 y al resultado lo elevamos al cuadrado y sale 42.25. Y luego le va a tocar al 116. Le restamos 115.5, lo elevamos al cuadrado y va a salir 0.25. Lo mismo con el siguiente. Ahora le toca al 113. 113 menos la media al cuadrado va a resultar, ¿cuánto? 6.25. 123 menos 115.5 al cuadrado resulta 56.25. ¿Con quién falta? 113, ¿verdad? Ya había salido 6.25. Finalmente con el 103. 103 le restamos 115.5. Después elevamos al cuadrado como habíamos hecho por acá y resulta 156.25. Ahora, ¿qué hacemos? La fórmula dice sumar. Sumar todas estas expresiones. La suma es 304. Entonces reemplazamos acá en la fórmula. Entonces va una raíz cuadrada grande. En la parte de arriba, como dice la fórmula, sumatoria, ¿verdad? Sumatoria de esos paréntesis al cuadrado. Pero ya sumamos acá. Salió 304. En la parte de abajo, el N mayúscula representa la cantidad de números que tenemos. O sea, los datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Ahora sacamos la calculadora para hallar cuánto vale todo esto. Así que raíz cuadrada, fracción, serían 304 entre 8. 6.1644, redondeando a cuatro decimales. Entonces ya tenemos la desviación estándar poblacional. Ahora hallaremos el coeficiente de variación con los datos que ya hemos encontrado. Primero la desviación estándar poblacional era 6.1644. Y esto lo vamos a dividir entre la media, que era lo mismo que el promedio, que era 115.5. Listo. Entonces ya tenemos el coeficiente de variación poblacional. Gracias. 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 Gracias.